De acá para allá, de acá para allá, espérenme que ahí voy, de acá para allá, a dónde estás hoy, ahí quiero llegar. Bueno, 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 Paulita, no, última parte todavía no, 31 minutos de las 3, queda, queda, queda programa todavía. Me encanta este momento, porque es un momento hermoso de la semana, viene el hombre que más sabe de perros en el mundo, Sebastián Ábalos, bienvenido. El top father. Literalmente el top father, ¿no? Nunca tan bien atinada la camiseta que usted utiliza. Ah, sí, sí, bueno, viste, no, no. ¿La va renovando o es la misma? No, tengo, me hice traer tres. Tres, pues si no, las reviento. ¿Cómo me hice traer? ¿De dónde se las traen? Pero yo pregunto. No, me trajo un amigo que vive afuera y se las pedí, me trajo. ¿No se consiguen así acá? No las vi acá. Pero bueno, hoy la llevás a un lado, la haces hacer. Pero pregunto, porque siempre está el negro impecable. Las que lavamos, repasemos, porque cuando ya tiene varias lavadas es como un grisáceo. Claro, ya está grisado. Y está negro, pero... Él la usa y ahora sale de acá y se pone otra, digamos. Claro, la meto en la guantera, sí. En la guantera. Che, bueno, contento porque afuera 120 grados. Y acá, microclima. Dije, qué hermoso. Me da ganas ya de entrar en mayo acá. Te pones el colchón. Sí, sí. Sí, sí. Hermoso, sí. Después se me traiga la cama también. ¿De qué vamos a hablar hoy, experto en perros? Che, vos, Joel, que sos perrero. Porque yo sé que Pau es perrera, pero yo sé que vos sos un amante de los perros en particular. Pensé que iba a decir otra cosa y me angustia. Che, ustedes creen. Dígame ustedes, ¿ustedes creen que los perros nos aman así como nosotros los amamos? Que nos quieren, ¿diciste que nos tienen afecto? Sí, tirame, tirame la respuesta. No creo, siento su amor a diario, no tengo ningún tipo de... Tú eres intuitivo, me decís. Para vos, sí. Sí, obvio. Se preocupa por mí. Se preocupa. Lee malas señales que mi marido, con eso le digo todo. Bueno, pasa que el descuido de su marido para con su persona es muy notable ya. Yo creo que no tendremos que ya hablar de eso, pero... Che, vos, Joel, tirate una, a ver. No, yo creo, como decía Pablo, que los animales son conductuales más que emocionales. Bien, bien. No, no tengo esa sensación. Me gustó tu respuesta. Convengamos que Pablo fue el fundador de la única psicología con base científica, que es el conductismo. Entonces, el tipo dice únicamente lo observable. Si yo no lo observo, no puedo tirar ningún tipo de... Teoría. De enfoque o de resoluciones. Pero vos sabés que hay un tipo que se hizo muy famoso, y la gente, si está interesada, lo puede googlear, que se llama Gregory Burns. Es un neurocientífico muy grosso que trabaja en la Universidad de Atlanta, en Estados Unidos. Y el tipo es perrero, además de ser neurocientífico, es psicólogo y es adiestrador canino. Y el tipo se hacía la misma pregunta. Dice, che, ¿mis perros me amarán como yo los amo a ellos? Entonces, el tipo quería tener un enfoque científico, porque el enfoque intuitivo que tenés vos, Pablo, lo tenemos todos los perreros, ¿viste? Oye, sí, mi perro me quiere. No puede ser, si me mira así, me tiene que quedar, no hay forma que no me quiera el tipo. Bueno, pero el tipo dice, yo quiero saber científicamente si mi perro me quiere. ¿Qué hizo el tipo? Primero tenía que hacerse de un muestreo que sea más o menos válido para lo que él buscaba. Entonces dice, bueno, tienen que ser perros que tengan dueño, no pueden ser perros de refugio. El tipo se hizo de 90 perros. 90 personas participaron con sus perros para el experimento. 90 perros es una cantidad tremenda de perros. Claro. De todas razas, mestizos, de lo que venga, ¿no? Entonces el tipo hizo adiestrar a los 90 perros un laburo, o sea, un laburo posta, posta, posta. ¿En qué los hizo adiestrar? En que suban solitos primero una escalera para entrar a la caja de resonancia magnética. Bueno, ahí está, mirá, ¿ves? Y de a poquito, la segunda etapa era que pongan su cabecita en el apoyo a cabeza de la caja de resonancia magnética que toleren el quilombo y el ruido que hace una caja de resonancia magnética. Si alguna vez se metieron, ¿viste? Que quedan tres horas. ¿Se tenían que quedar quietos también? Y se tenían que quedar quietos. Entonces todo es un adiestramiento que duró más o menos 60 días para que los perros puedan quedar solitos de a uno. Por supuesto, ¿no? Cada uno de los 90 perros. Una vez que logró que los 90 perros estén adiestrados y puedan tolerar todo este bolonqui, empezó a hacer estudios de la actividad cerebral de los perros de acuerdo a la cantidad de estímulos que se les presentaba. Entonces, por ejemplo, había un perrito, ¿no? ¿Qué sé yo? El Bobby. Entonces, el Bobby estaba ahí y lo que hacía Gregory Burns con sus ayudantes era presentarles estímulos visuales y auditivos. Entonces, por ejemplo, pasaba objetos y leía, hacía una lectura de la actividad cerebral. Pasaba a otros animales, hacía lectura de la actividad cerebral. Pasaba a sonidos de otros animales, sonidos cualquiera, random, ¿viste? Y de repente empieza a pasar el sonido de las voces de cada uno de sus dueños e imágenes de sus humanos. El tipo descubrió que cuando escuchaban el sonido de las voces de sus humanos y veían las imágenes de sus humanos, el perro empezaba a tener actividad cerebral en una zona del cerebro que es homóloga a la zona del cerebro de los humanos cuando nosotros sentimos afecto profundo por alguien. Toma vos, Tom. La clavó el ángulo porque el tipo terminó diciendo, Che, puede comprobar científicamente que un perro con su humano, por supuesto, ¿no? Que son unos John Lennon, un hippie, aman a todo el mundo, pero tienen una relación muy afectiva con su humano. Hay que entender que el cerebro de los perros no es exactamente igual al nuestro, es mucho más pequeño, de hecho, pero morfológicamente está dividido casi en las mismas partes. Por eso te habla de zonas de actividad cerebral homólogas a las zonas de actividad cerebral en el humano cuando sienten afecto profundo por alguien. Lo más loco de todo esto es que únicamente se daba cuando escuchaban la voz de su humano o lo veían. Ya está comprobado científicamente. Ah, no sea, corroborado eso. Pero ¿saben qué pienso? Ahora, si esto es así, Ahora ya la solidez de pensar en esa gente que dice Tengo perro, lo regalo porque en casa nos hace pozos. Tengo perro, lo regalo porque, qué sé yo, no sé, nos vamos de viaje. Es un espanto, entonces. Pero bueno, ¿sabés la cantidad de perros con estrés o con depresión que veo? Porque los abandono. O esos perros que los dejan en la terraza. Porque no tengo patio, atado a la terraza, el perro con calor, con frío, con lluvia. A ver, convengamos que... Bueno, pero póngale que la depresión del perro de ahí podría devenirse de una situación... De aislamiento. Contextual. De aislamiento. Que es un mamífero, necesita contacto con otro. Exacto, bueno. Hay razones. Ahora, pensad en la idea de amor y ya no sobre lo conductual. Porque si el perro me ama a mí, me ama a mí, a Joel, no a Paula, a Seba. Exacto, exacto. O sea, si yo lo regalo, por más que vaya... Le digo más, el perro se queda en la misma casa, viene a vivir Seba, me voy yo. O sea, sigue viviendo con las mismas condiciones, todo impecable. Pero entraría en... O sea, le estoy arruinando la vida. Le tocaría un proceso. Yo creo que después a María se va, pero le tocaría un proceso de duelo igual. Hay un duelo. Y ese duelo se puede transformar o en tristeza o en depresión, que ya es una tristeza aguda, ya es un trastorno. O sea, los perros se deprimen, Seba. Los perros se deprimen. De hecho, decime, Paula. Y los perros también perciben nuestros estados de ánimo. Porque me pasa... Y lo voy a hacer así para el tenismo con un humano. Me pasa que cuando estoy mal yo o lloro, hay dos, no voy a decir personas, una persona y un animal que se me acercan. Mi hijo más chico y mi perro. Los dos es como que tienen la... Obvio que empatizan. Y empieza a estar al lado mío y... ¿Su marido no? No, mi marido no. No, mi marido no. El marido le ve llorar y no se acerca. Yo creo que usted tiene que llegar. Es que... No sé si es... No lo metí en ninguna frase. No le hace regalo que le guste. Y ya al extremo de verla llorar y no preguntarle qué le pasa... Le voy a decir, mi marido es un dato. No hace falta explicarlo. Habría que meterlo en la cámara de resonancia magnética. A ver, ¿sabés qué le pasa? A lo mejor me tiene que llegar. A ver, ¿cómo que no tiene el crío cerebral? En esa sección. Sí, en el recto. Sí hay una empatía. Porque los perros, así como nosotros, intuitivamente aprendimos el lenguaje corporal del perro. Por lo tanto, veanlo. ¿Vos sabés cuando el perro está por hacer pedida? ¿Empiezan a caminar en círculo o algo? Sí, o piden, o piden. Hay perros que piden. Y si te piden, bueno, mejor, por supuesto. Pero viste que ya aprendés una lectura del perro. El perro también aprende a hacer una lectura nuestra. De hecho, la próxima podemos hablar de la inteligencia del perro, cómo hacen la lectura con qué hemisferio del cerebro, que es buenísimo. También otros estudios muy comprobados. Pero, Seba, un segundo. Ya que estamos viendo esa imagen relacionada con lo que estamos hablando. Sí. Esa desesperación en la que entran algunos perros cuando se encuentran con su dueño. Sí, bueno. ¿A qué se debe? ¿Cómo se explica? Mirá, mirá, mirá. Se desespera. Esta colección de imágenes las traje porque son reencuentros de perros que hace mucho que no ven a sus dueños. Con maris. Son los más famosos, ¿viste? Los que vieron de la guerra. Con maris de la guerra. Bueno, hay gente que viene de laborar también, andas hablando de un médico. Sí, a mí también, chicos. A mí me peteca. No quería decir, pero a mí me peteca. No, bueno. El cuadro de desesperación de esos planetos. Sí, bueno, ahí está la emoción. La emoción es muy física en ellos, ¿no? No vas a ver que lloren con lágrimas. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el tacto. Por eso eso, ¿viste? Que se pone muy afectivo físicamente el perro, ¿no? Que te salte y necesita que lo toques y qué sé yo. Se descubrió también, bueno, más o menos en casa creo que todos estamos al tanto de qué es la oxitocina, ¿no? Que es una hormona que no solo sirve al proceso de parir, porque es una cuestión de contracciones y demás, pero hoy se conoce que la oxitocina es una hormona que, entre otras cosas, disminuye el dolor y, entre otras cosas, hace que aflore el apego emocional con alguien, con un otro, ¿no? Cuando vos acariciás a tu perro, tanto vos como tu perro, desde la hipófisis empieza a bombardear oxitocina. Cuando vos tocas a tu perro, ¿no? Cuando cualquiera frenelea a tu perro en la calle. Y ahí sigue hablando de este vínculo, ¿no? O sea que hay un bombardeo de oxitocina que está totalmente ligado al afecto, sobre todo al hiperapego. ¿Esto aplica solamente para perros o hay otros animales a los que también le pasa? Qué buena pregunta. Vos sabés que desde 1800 para acá, en el 1800 en realidad ya se empezaron a entender que hay un montón de animales en el planeta Tierra que comparten casi la misma estructura orgánica que nosotros, incluso esquelética, ¿viste? Que todos respiramos por un pulmón, a todos nos bombea la sangre por un corazón, todos tenemos un estómago, o sea, hay cuestiones en común. En el cerebro pasa exactamente lo mismo. Lo que da, yo conozco gente, por ejemplo, colegas míos, bueno, del otro lado del charco, que trabajan con aves. Y yo por ahí me mandan videos, me mandan laburos que hacen, y vos ves la conexión que tienen con una cata, una águila, cualquier ave. Mi papá está convencido que hay una calandria que lo visita. Pero bueno, pero es creer o reventar cuando haces un laburo, ¿no? Conductual. Igual que los cetreros, ¿viste? Los que hacen, los que cazan con algún ave de presa y demás. No, porque por ejemplo, ¿viste la gente que es media detractora de los gatos? Vos recién dijiste, mi marido es un gato. Yo soy detractora de mi marido. No, 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 porque veo que dice que el gato, porque no, es así muy individualista. Es independiente el tipo. Pero a mí me pasó este verano que yo me fui de viaje, nos fuimos con la familia 20 días, cuando volvimos, la gata estaba, y no es muy amorosa, no es de esos gatos cariñosos que nos suele haber, pero igual se nos vino y maullaba permanentemente. O sea, había a su manera, versión gato, digamos. Sí, sí. Había como una expresión, si se quiere, ahora que me lo decís vos, de amor, ¿no? Es que de alguna manera, Joel, a ver, ¿por qué le decimos animales domésticos? Porque dependen de nosotros. Y el animal no es tonto, sabe que si yo no le pongo la bolsa de alimentos, no come. Eso es lo que pensaba yo. Yo decía, este me viene a buscar y me hace fiesta porque sabe que llegó la hora de comer, llegó la hora de esto. Pero ahora que me decís esto, cambiaste un poco el esquema. Pero de hecho, este mismo neurocientífico Gregory Burns hizo una comparación entre la atención que tiene el perro en particular, pero yo creo que se puede aplicar a cualquier especie. El perro, entre la cuestión de un puente emocional debido a la alimentación o debido al afecto, y terminó ganando el afecto en las mediciones que hace el tipo, no quiere decir que no lo puedas comprar con un poco de comida. A ver, nosotros no lo aburamos por el abrazo, nosotros lo aburamos por la plata. Y es cierto que uno tiene más cariño con el que le paga bien. Seba, genio. Y con los gatos también, Joel, porque si bien son independientes, son más independientes. No son independistas como están con vos, a no ser que sea ese gato que se toma el palo a los cuatro días. Y aparte te sacan de energía y todo. Gracias, Seba. Impecable. Un lujo, un lujo. Seba, bueno, si tienes el hombre que más sabe de perros. Cómo me gusta venir acá cuando me dicen todas esas cosas. Nos vamos a un corte, Paulita, ¿le parece? Nos vamos, me quedé pensando en un montón de cosas. Bueno, piense, piense. Vamos a meditar ahora en el corte. Aproveche para reflexionar, ya venimos.